¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Mil sueños esta noche ¿Qué podremos inventar? El frío y las estrellas Provoquen siempre algo más Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Una noche completa Las horas enteras para amar Y no bastará Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Iglesia Retro Que tu año es tu año Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad Al salir de la ciudad Al salir de la ciudad Te invito a ser feliz Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más Yo sé que habrá más noches Pero ya ha amanecido Y la luna la apagas tú